Bienvenidos este viernes al mejor programa de Televisión Azteca y aquí iniciamos el mejor y el único programa, La Nueva Habitación. Hoy tenemos un espectacular programa y recuerda que el próximo viernes cambiamos de horario. Muy pronto les diremos cuándo. Adelante chicas. Bienvenidos a nuestro programa. No se olviden de visitarnos en la página www.eslabitacion.med.tl Igual no se olviden de llamarnos al teléfono 51662316 Igual no se olviden de visitarnos en Twitter o Habitación TV, en Facebook o en Habitación TV, en Youtube o en Habitación TV. Ahora vamos con el juego de Gominola. Vamos a jugar Gominola. Adelante chicas. Este juego consiste en que cada equipo tiene gomitas en un recipiente, pero tiene que lanzar a su equipo y ellos lo tienen que atrapar con la boca. Si le atrapan más, con más ganas. ¡Empezamos! ¡Adiós! 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 Con Dish puedes ver todos tus canales favoritos como Disney Channel, Miss, Cartoon, TNT, etc. Además de disfrutar de todos los beneficios que Dish tiene para ti. Y lo mejor es que solo pagas $149 al mes. Contrata de inmediato en tiendas Telmex o con promotores y consulta en www.dish.com.mx Por eso algunos dicen escuchar pasos en la azotea. ¿Qué esperas? Dish te dice sí a los que siempre te dijeron que no. Contrátalo. Ahora vamos con el baile de la taza. Vamos a bailar la taza este viernes en el mejor programa de la televisión mexicana. La nueva habitación. A bailar la taza. Vamos a un corte y ya regresamos. Vámonos a un corte que ya viene de reversa, calculadora y trabalenguas. No te muevas de la nueva habitación, papá, pausa y regresamos. Ahora vamos con el juego de reversa. Los concursantes se tienen que poner una pelotita en las espaldas y el que no se le caiga gana. Empezamos. Te doy un consejito, si quieres que tu hijo sea más inteligente, yo te recomiendo que lo pongas a leer 20 minutos. Así obtendrás un buen conocimiento y además aprenderás la lectura, pero más. ¿Pero qué más, Víctor? Claro que sí, Jessy. Ya lo sabes, lee solo 20 minutos diarios y diviértete en leyendo.com. Esto es una recomendación de TV Azteca y del Consejo de Comunicación. Voz de las empresas. Ahora vamos con el... Esto es el juego de calculadora, adelante niñas. Este es el juego de calculadora, empezamos. 56 más 4 más 12 por 2. 144. Incorrecto. Tome caca. 145. Incorrecto. 9 por 9, más 9, más 10. 10. 78 más 10, 43. Hay que sumar. 50. 49. 51. 52. 52. 53. 78 más 7, menos 43. 42. Correcto. Sí. 2 por 2, más 4. ¡Ya! ¡Ay, no manches! Lo más difícil es, ¿no? Dale. 4 entre 2, más 23, menos 2. Correcto. 7 por 4, más 2 por 1. ¡Qué burro! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Burro! Lotería. No te pierdas todos los sábados a las 9 de la noche por Azteca 13 Lotería Mexicana. ¡Canta de alegría! ¡Vamos con Alín! ¡Vámonos al trabalenguas! ¿Quién lengua la traba más? Averígualo. ¡Adelante, Alín! ¡Este es juego de trabalenguas! Pepe Peña de la papa, pica, piña, pita, un pito, pica, piña, de la papa. ¡Impresionante! ¿Cómo poco, cómo, cómo poco, cómo? ¿No qué? ¡Muy bien! ¡Este es un robo! ¡Como! 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 ¡No! ¡Como! ¡Ay, ay, ay! El hipopótamo hipo está con hipo ¿Quién necesita el hipo al hipopótamo hipo? Coca-Cola y Coca-Cola Cero Ten para ti a Camila ¿Qué esperas? Compra tus boletos a 53259000 O en www.ticketmaster.com Coca-Cola Cero invita Ahora vamos a un corte y ya regresamos Vámonos a un corte y ya viene Chúpale Pichón Y muchos, muchos juegos más Pa, 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 pa y retachamos Vamos a chuparle al pichón este super viernes En el único y exclusivo programa de TV Azteca Adelante, Jessy Ahora vamos con el juego de Chúpale Pichón Primero A palabras, nefias ¡Aquí! ¡Oy, los ojos! Correcto Chúpale Pichón Chúpale, chúpale, chúpale Pichón ¡Este viernes por fin! ¡Minda semana! Chúpale, 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 ch Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón, chúpale pichón, chúpale pichón Hasta ahí Siguiente Cría cuervos Que te atacarán los ojos Chúpale pichón Chúpale pichón, chúpale pichón ¡Es enferma! Chúpale pichón, chúpale pichón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!